A través de redes sociales se dieron a conocer unas imágenes super comprometedoras del esposo de Andrea Legarreta, el ex timbiriche Eric Rubin. En estas podemos apreciar al cantante con otra mujer. Ella es rubia, joven y Eric Rubin se ve super contento. Por esta razón todos nos preguntamos quién es esa mujer, pero principalmente qué es lo que Eric Rubin hace ahí. A través de diferentes cuentas de Instagram se dieron a conocer estas imágenes, las cuales surgieron apenas unos días después de que se celebrara aquí en México el Día del Padre. Se dice que el esposo de Andrea Legarreta festejó este día completamente solo en Cancún, por lo que aseguran él salió de fiesta a un centro nocturno y fue fotografiado con esta joven. Algunas personas mencionaron que esta chica es de hecho un influencer, pero es que en las fotografías que de hecho podemos ver están un tanto movidas. Incluso vemos cómo Eric Rubin intenta estirar la mano como para tapar la cámara, evitando que le tomen las fotos. ¿Acaso tiene algo que ocultar? Hasta este momento aún se desconoce la identidad de la joven. Por ahora Eric Rubin no ha mencionado nada al respecto, pero quien sí reaccionó fue Andrea Legarreta. Apenas el pasado domingo, exactamente el 20 de junio, se celebró el Día del Padre aquí en México. A través de sus redes sociales, Andrea le dedicó unas bellas palabras a su esposo, donde aseguraba que él era el mejor papá, que le pudo haber tocado a sus niñas, que era muy divertido, amoroso, dulce, protector y que siempre estuvo apoyando los sueños de sus hijas. Por supuesto estas palabras quedaron en el olvido cuando se dieron a conocer estas fotos. A través de redes sociales, Andrea Legarreta publicó un mensaje, donde la conductora del programa hoy llamó a esta chica, Zorra. A muchos de nosotros nos pareció extremadamente raro que Andrea Legarreta publicara este tipo de contenido, porque ella de hecho es muy dulce y parece ser muy cariñosa. Una persona que de plano no le hace nada ni a una mosca. En esta publicación, Andrea Legarreta compartió este mensaje, el cual dice, Querida Zorra, él ya tiene mi cariño, se agradece tu prostitutismo caritativo, pero no requiere tus servicios, gracias. Con sus propias palabras, Andrea Legarreta acompañó ese mensaje diciendo, Ups, lo amé. Es bastante raro para nosotros ver cómo la conductora del programa hoy reacciona a este tipo de escándalos. Aunque es bastante cierto que ella ha protagonizado muchos, muchos de los principales chismes, escándalos, teorías, historias y demás que se dan a conocer en el mundo de la farándula mexicana. Incluso debemos de recordar que hace tiempo atrás ella fue señalada de haberle sido infiel a Eric Rubin con un alto ejecutivo de Televisa. Estos señalamientos los dio a conocer nada más y nada menos que su ex compañero Alfredo Adame. Él aseguró que Andy tenía sus supuestos asuntitos con esta persona, por lo que según Andrea Legarreta tiene el poder de correr a quien se le plazca del matutino. Obviamente rápidamente eso fue aclarado por Andrea Legarreta y de hecho Eric Rubin la respaldó asegurando que confía en ella 100%. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.